Vamos a aprender vocabulario de la cocina en español. ¡Acompáñame! La mesa La mesa La silla La encimera La encimera El lavavajillas El lavavajillas La tostadora La tostadora El papel de cocina El papel de cocina El microondas La manopla de horno La manopla de horno La tabla de cortar La tabla de cortar La tabla de cortar La vitrocerámica La vitrocerámica La campana extractora La campana extractora La campana extractora El escurreplatos El escurreplatos El escurreplatos La bandeja La barra La tabla de conservador La barra La barra El arco La casera La jarra. El jarro. La jarra. El jarro. Los muebles de cocina. Los muebles de cocina. El fregadero. El fregadero. El grifo. El grifo. El paño de cocina. El paño de cocina. El frigorífico. La nevera. El frigorífico. La nevera. El congelador. El congelador. El congelador. El mantel. El mantel. El grupo de cocina. El cuchillo. El llorífico. El congelador. • La cubertería • La cristalería • La vajilla • La vajilla • La vajilla • El plato • El plato • La servilleta • La servilleta • El vaso • El vaso • Los cubiertos • Los cubiertos • La cuchara • La cuchara • El tenedor • El cuchillo • El cuchillo • La cucharilla de postre • La cucharilla de café • El sacacorchos • El sacacorchos • El sacacorchos • El cortapizzas • El cortapizzas • El pelador • El pelador • El cucharón • El cucharón • El cucharón • La espumadera • La espumadera • Las pinzas • Las pinzas • La sartén • La sartén • La sartén • La sartén • El colador • El colador • La sartén 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 El rallador. El rallador. La taza. La taza. El tazón. El tazón. El estropajo. El estropajo. El detergente para platos. El líquido lavavajillas. El estropajo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video